¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar de la evolución de la religión, concretamente de las diferentes fes que han pasado a lo largo de la humanidad. Me explico, ustedes tienen que, por un momento, pensar en aquel ser humano primitivo que vivía en cuevas, que cazaba, recolectaba, que cuidaba de los suyos y que incluso aún eran nómadas, como muchos animales hoy día. ¿Qué percepción tenía de la fe? ¿En qué creía? Si ustedes hacen un estudio, sabrán, incluso por restos arqueológicos de las primeras estatuillas, de pinturas rupestres, que lo primero en ser adorado fueron las madres, la maternidad. Es decir, como la creación de vida. Luego, poco a poco, o entremezclado, apareció el animismo. El animismo en el que se le dotaba de un espíritu hasta racional, hasta encarnado, a las fuerzas de la naturaleza e incluso de otros animales. En ese animismo, que aún perdura en algunos países, incluso de Asia, se le da como una divinidad, como un espíritu divino a eso, al viento, a los árboles, al bosque, a la roca, al musgo, al aire, al agua, a los ríos, al pez, al zorro, al lobo, a todo. Todo tiene un alma. Y todo es digno de ser admirado, respetado por la naturaleza. Más adelante, a medida que se va aposentando este animismo, también se adora la tierra en sí. Se adora la tierra como la creadora. Volvemos otra vez a esa especie de maternidad, todo conjunto a ese animismo de la naturaleza. Más adelante, ya, las divinidades se van como perfeccionando. La evolución de estas divinidades parte por la propia evolución de la sociedad humana. Es decir, a medida que van apareciendo cosas nuevas, la agricultura, en la agricultura también se sigue adorando un poco a la tierra, a la maternidad, a esta creación de vida, a estos ciclos de la naturaleza, a las estaciones. Que eso se ve mucho en la cultura, bueno, se veía mucho en la cultura celta, por ejemplo, en que se adoraba sobre todo los ciclos naturales, era unión con la naturaleza. Más adelante, cada vez aparecen más divinidades encarnando varias cosas, hasta la propia cultura. No solo la cultura, sino actos como la guerra, actos como el arte, la escritura, todo acaba teniendo una representación divina. Esa se encarna, de alguna forma, con la divinidad. Más adelante vemos que hay una evolución y que de adorar a esta naturaleza, a la maternidad y a la tierra, se pasa a adorar el sol. Y cuando se empieza a adorar el sol es precisamente cuando se transforman las divinidades en versiones masculinas. Por ejemplo, el caso más pragmático es el de la Grecia Antigua. En la Grecia Antigua, si estudiamos, en los inicios de Grecia, de la Grecia clásica, evidentemente, empiezan teniendo una serie de divinidades femeninas, del matrimonio, de la maternidad, de la agricultura, de las cosechas, del tiempo, bueno, muchas cosas más. Y poco a poco van siendo sustituidas por unas divinidades masculinas regidas desde el cielo. Zeus, Apolo, y una serie de cosas en contraposición a esta maternidad, a esta naturaleza. Es como un ciclo natural. Y eso lo vemos poco a poco en prácticamente todas las culturas del planeta, aunque el ejemplo griego es el más sencillo de entender. Fuera de eso, incluso tenemos al Antiguo Egipto, que ya de por sí adoraba el sol. Y ahí podríamos incluso hablar de Akenatón y el monoteísmo, pero eso es un tema que lo dejaremos para otro día. Incluso podemos hablar de las divinidades de Mesopotamia, de las cuales surgió más adelante el judaísmo, que emigró y se asentó en el actual Israel. Que también tiene una divinidad que se puede considerar solar, es decir, esta del cielo. Es la luz que todo lo envuelve. Por lo tanto, ahora estamos en una fase en la que, sobre todo, la mayor parte de las divinidades que adoramos parten de esta idea de adorar el sol. Es decir, fíjense cómo hemos evolucionado. Hemos pasado de adorar la maternidad a adorar la naturaleza, a adorar la tierra, a adorar el sol. Y aún estamos en esa fase de unos, digamos, dos mil, tres mil años, no llega a los tres mil años ni en broma, que adoramos divinidades solares, por decirlo así, o que nuestra concepción de la religión parte de las divinidades solares, del cielo, de más allá de las nubes, de otra cúpula celeste. Si se lo paran a pensar verán que no es una cosa tan reciente. O al revés, verán que es muy reciente. Porque estamos hablando que si la humanidad lleva teniendo representaciones espirituales desde hace cientos de miles de años, es una minucia el cambio religioso actual. Reflexionen un poco, porque es un tema bastante interesante. Recuerden, hemos pasado de adorar la maternidad a la naturaleza, a la tierra, al sol. Y ahora estamos en la fase que, por decirlo de alguna manera, adoramos el sol. Con sus variantes, obviamente esquematizándolo mucho, pero párenselo a pensar y verán que es una evolución que ha resultado natural en la mentalidad humana en todas las culturas. ¿No le parece curioso por qué hemos llegado a esta conclusión? ¿Por qué todas las culturas humanas han llegado a esta conclusión? Menos las que siguen adorando divinidades animistas. Que tal como les digo, aún quedan en Corea, en Japón, en Australia y algunos otros países. O incluso en África. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.